Me llaman el negrito sagro Porque canto, bailo y toco Y lo hago de corazón Me llaman el negrito sagro Donde quiera que yo llego Allí formo un vacilo Yo soy feliz A todos me doy la mano A todos trato como hermanos Sin ninguna distinción Yo soy feliz Cansado busco amistad Yo quiero vivir la vida En paz y tranquilidad Oye lo bien, yo soy feliz Disfruto bien de la vida Me llaman negro sabroso Porque toco, canto y gozo Oye lo bien, yo soy feliz Disfruto bien de la vida Yo les canto y bailo son Soy un negro sabroso Oye lo bien, yo soy feliz Disfruto bien de la vida El negro que más goza Habla Sergio El menor, mayor en su clase Tuo un, tuo un Para todos los negros Ahora sobre el barrio Disfruto bien de la vida Disfruto bien de la vida Sabaraba, sabaraba Mataron al negro Disfruto bien de la vida Hoy se llora noche y día Disfruto bien de la vida Ese negrito era sabroso Disfruto bien de la vida Que mucho cachetanía Disfruto bien de la vida A todos les dio la mano Disfruto bien de la vida Por ahí viene el negro chongo Disfruto bien de la vida Anda y díselo a Matías Disfruto bien de la vida Él tiene sabón Yo te lo decía Disfruto bien de la vida Me voy Disfruto bien de la vida Disfruto bien de la vida